Randy, a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, realmente nada de lo que se está diciendo es lo que motiva la nota y la medida que se anunció en el día de ayer. Creo que ayer en la misma mesa esta fue ampliamente explicada las razones por las cuales el Banco Central de Cuba adopta la decisión de no aceptar a partir del próximo día 21 el dólar, el efectivo en dólar norteamericano. Aquí es de conocimiento público las acciones de recrudecimiento del bloqueo de que ha sido objeto del país desde la segunda mitad del año pasado, sobre todo en el sector financiero donde se ha recrudecido la guerra económica, donde se ha tratado de interferir los flujos financieros del país llegando incluso a interrumpir los depósitos del efectivo en dólares que el país recauda a través de sus operaciones. Nosotros realmente no podemos seguir operando, recibiendo efectivo en dólares que después no podemos depositar, efectivo que además hace falta depositar en el exterior para poder cumplir obligaciones, un efectivo que ya está comprometido. La acción que adopta el Banco Central, la medida que se va a adoptar, es una medida de defensa de nuestro país ante la situación en que estamos vistos, motivada por el bloqueo económico. Y realmente, si nosotros no la adoptamos, pues nos va a seguir ocasionando grandes daños a la economía del país. Esta decisión además protege a la población que tiene esos efectivos en dólares. Porque hasta el 21 no empieza su vigencia, ¿no es así? Sí, bueno, realmente la población, si vamos a hablar de alguna afectación, es que no va a poder depositar efectivo en dólares a partir del día 21, lo cual no quiere decir que va a poder seguir operando sus cuentas normalmente. Las cuentas en divisa no se operan solamente a través del efectivo en dólares, las cuentas en divisa reciben remesas del exterior, pueden recibir transferencias de otras cuentas en plaza, pueden recibir depósitos en efectivo de otras monedas que no sean dólares norteamericanos, y esas cuentas siguen operando, lo único que a partir del lunes 21 no se puede depositar el dólar norteamericano, pero el resto de las operaciones pueden seguir efectuándose, tanto estas que son de ingreso, como todos los pagos que están autorizados a realizar. De eso podremos...